Tarde de milagros y Argentina se lleva el clásico sudamericano prácticamente de principio a fin en la duela del Poliforum Samná. Brasil buscó seguirles el paso perdiendo el ritmo desde el segundo cuarto cuando la estrategia de Argentina comenzó a notarse muy efectiva, sobre todo con su estelar ala pivot Milagros Morel, quien colocó 21 puntos, 10 rebotes y en cifras aderezadas por tres oportunos triples y cuatro asistencias. El mejor ejemplo de escolta, su número 10, Fiamma Solís, quien ayudó con 14 puntos. O Sol de Petris, quien levantó los decibeles de la grada en par de momentos en los que fue sumando hasta juntar 13 unidades a sus siete tablas, liderando a su equipo en este último departamento. Brasil, que sigue buscando su primera victoria, tuvo en Rebeca Soares a su jugadora más destacada, doble doble de Rebeca con 16 puntos y 10 rebotes. En tarde de clásico sudamericano en Yucatán, tarde de milagros, gana Argentina 70-59 a Brasil. De momento y tras los primeros dos días del FIBA U16 Women's America's Championship, Argentina luce junto a Estados Unidos y Canadá como las únicas invictas entre las potencias continentales 2023.